Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Gracias por ver el video. 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 A ti hombre, a ti joven, a ti niño, a ti niña, a ti pueblo, bueno. A todos ustedes compatriotas por lo que pudimos lograr juntos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y la meta. Gracias. viviendas. Y la meta. verdadera. la inventiva. 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 Y seguridad social es único en el mundo. Este año alcanzamos la cifra de 4.300.000 pensionados. Logramos la meta de 100% pensionados en Venezuela como parte del sistema de seguridad y protección social. Además, 6 millones de familias ya están protegidas e incluidas en la gran misión Hogares de la Patria. Un saludo y un beso a las jefas y jefes de familia de Hogares de la Patria en todo el país. Atendimos además cerca de 600.000 partos humanizados. Más de 348.000 mujeres han sido beneficiadas con el plan de lactancia materna. La misión José Gregorio Hernández ya ha incluido en sus procesos de atención, a través del carnet de la patria, más de un millón de personas con alguna discapacidad. Pero además, en la política de promover valores morales, culturales en nuestro pueblo, logramos una meta extraordinaria, única en el mundo. Logramos llegar a un millón de niñas, niños y jóvenes en el Sistema Nacional de Orquestas Simón Bolívar, fundado por ese gran maestro José Antonio Abreu. Un verdadero récord mundial. Mi abrazo especial a todos los niños y niñas del sistema de orquesta. En materia de seguridad ciudadana, dimos pasos de avance al lograr instalar 2159 cuadrantes de paz. En este año 2018, tenemos muchas razones para sentir que en esta lucha por la verdad y la vida de nuestro pueblo, nuestro destino es la victoria. Como nunca antes hemos logrado, que más de un tercio del país se encuentre estudiando en el sistema educativo, gratuito, público, de calidad. Tres veces más que en el pasado, con un récord en este momento de más de 10.500.000 estudiantes en las aulas de clase. Desde el preescolar hasta la universidad a nivel nacional, con una tasa de crecimiento del 5% de la escolaridad en este año, en este ciclo que está en curso. Por eso te digo, gracias, porque hemos conquistado la paz y la estabilidad política y social. Juntos defendemos y defenderemos nuestra patria. Aún me emociona al recordar este pasado 17 de diciembre, cuando juramentamos en las calles de nuestra amada Caracas a más de 1.600.000 milicianos y milicianas. El pueblo en armas, para preservar la paz y la integridad. 1.600.000 milicianos y milicianas que forman parte del sistema defensivo para que en Venezuela se respete nuestra independencia, nuestra constitución y el derecho a la paz. Por eso te ratifico, querido compatriota, que me ves, que me escuchas. Gracias por la unidad, porque solo juntos podemos defender lo conquistado, cambiar lo que no funcione y mejorar cada vez más nuestro modelo socialista. Todo lo que sea necesario crear y recrear para el bienestar de nuestra gente, solo nosotros podemos hacerlo. Solo nosotros, tú y yo, solo nosotros en colectivo, podemos hacerlo. Sí, finaliza el 2018 y nos deja grandes enseñanzas. La dificultad nos ha hecho mejor a todos y a todas, más fuertes. Hemos crecido en valores, en espíritus, en convicciones, en experiencia. Ahora vemos en nosotros atributos que antes no reconocíamos. Y esas capacidades que han ido surgiendo en la batalla cotidiana, sé que nos van a impulsar hacia logros superiores en el futuro inmediato. Hemos sembrado con valentía y paciencia. Y lo que viene es tiempo de cosecha, de recompensa, de prosperidad, no tengo dudas. El pueblo no me ha fallado y yo tampoco jamás le fallaré a ustedes. Nuestros libertadores y libertadoras no se equivocaron al soñarnos. Esos sueños ahora son nuestras grandes verdades. La independencia, la paz y la unidad son las verdaderas riquezas de una nación y a nosotros. Está demostrado, nos bendijeran con ellos. Gracias, gracias entonces por acompañar esta gran gesta que lleva la marca de Bolívar, la fuerza de Bolívar. Este proyecto con el que Chávez, nuestro comandante infinito, inició un siglo con la misma certeza del padre de la patria. Gracias, sí, sencillamente por tanta dignidad y tanto amor a lo nuestro. Quien siembra amor, cosecha prosperidad. A pocas horas de irse el año viejo y dar la bienvenida al año nuevo, más que un deseo, yo quiero transmitirles mi compromiso férreo con Venezuela. Mi compromiso contigo, con él, con ella, con los hombres y las mujeres, con nuestros hijos e hijas, con nuestros nietos y nietas, en suma, lo digo con los héroes y heroínas de hoy y del mañana. Mi compromiso férreo, profundo, para consolidar el camino que nos lleve a la prosperidad que nos merecemos, a la felicidad que tenemos que alcanzar con mucho esfuerzo, al bienestar por el que hemos luchado día y noche y que está escrito en nuestro destino y por destino nos pertenece. El 2019 es el año del nuevo comienzo. Así lo siento, así lo veo. El año en que desarrollaremos, en toda su capacidad creadora y transformadora, el plan de la patria 2019-2025. Este plan, hecho con el pueblo, con su pensamiento, con una columna vertebral, el plan original escrito por nuestro comandante Chávez, este plan, que es la guía de todos, que construimos en colectivo y que luego el 20 de mayo elegimos con el voto soberano del pueblo de Venezuela. Este modelo socialista del siglo XXI, cristiano, humanista, democrático, que también es fruto de nuestra creación y que pone al ser humano en el centro de las prioridades. Lo he dicho y lo cumpliré. El 2019 me concentraré en tres líneas de trabajo. En primer lugar, la consolidación y el triunfo de la paz de nuestra amada Venezuela, de nuestra constitución. Haré cumplir, cumpliré y llevaré adelante, llueva, truene, o relampaguee, esta constitución como carta de todos, como plan de convivencia, como espíritu superior de nuestra patria. Digo, la paz entre nosotros por encima de las diferencias. Este 2018, saben ustedes que promoví varias jornadas de diálogo. Las más importantes de todos en República Dominicana. Con acompañamiento internacional y que lamentablemente un sector extremista de la derecha boicoteó atendiendo la orden de Washington. Yo reitero, el día de hoy, mi disposición absoluta a instalar un diálogo con agenda abierta, franco, directo, con todos los sectores de la oposición venezolana que estén dispuestos a mantenerse en el cauce democrático y constitucional. Profundamente estoy convencido de que la paz es el camino y nuestro fin primordial. Y por supuesto la paz y la buena convivencia con las naciones hermanas, con quienes aspiramos a tener relaciones de igualdad y de respeto como dicta el derecho internacional. El año 2018 hemos demostrado que tenemos la razón, que tenemos la verdad de nuestra parte. ¿Cuántas agresiones del imperio estadounidense? ¿Cuánta intriga? ¿Cuánta maldad? ¿Cuántas agresiones? Desde la oligarquía colombiana desde Bogotá intentaron matarme no lograron gracias a la bendición de nuestro Dios. Ha sido un año de batalla y puedo decir hoy el año 2018 ha sido un año victorioso en el campo político internacional en el campo diplomático donde hemos demostrado nuestra verdad, nuestra fortaleza moral. No pudieron con nosotros. Y el año 2019 apunta hacia un avance en la defensa de la verdad del proyecto bolivariano de esta Venezuela del siglo XXI. Hagan lo que hagan, digan lo que digan a la Venezuela del siglo XXI. No la para nadie. En segundo lugar el esfuerzo principal tiene que ser consolidar las 10 líneas del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Buscar los equilibrios productivos, buscar el fortalecimiento del abastecimiento nacional y buscar el establecimiento de un sistema respetado de precios que no se fije en el dólar criminal sino que se fije en el costo real de producción nacional. Sé que podemos lograrlo. Ya con el programa de recuperación económica tenemos las riendas en las manos y sé que en el primer semestre vamos a lograr consolidar la tendencia de detener la inflación criminal inducida. en este primer semestre del 2019 tengo la certeza de que lo vamos a lograr y en el segundo semestre del 2019 vamos a combinar de manera virtuosa el crecimiento económico el control de la inflación y el abastecimiento y sistema de precios. Tengo esa fe producto de los pasos de avance contra la guerra económica que hemos logrado con el programa de recuperación activado el 20 de agosto pasado. Yo llamo al trabajo productivo a la fe nacional al optimismo en el desarrollo del programa de recuperación económico y llamo al compromiso de todos los sectores empresariales para vencer todos los obstáculos de las sanciones la persecución financiera Venezuela lo tiene todo para tener un futuro económico de trabajo de prosperidad y de felicidad. Y por último y no menos importante la tercera línea que he lanzado con gran fuerza en el arranque del nuevo comienzo 2019 es la lucha cabal contra la indolencia el burocratismo y la corrupción. Yo necesito tu ayuda compatriota tu conciencia tu fuerza moral para avanzar en un combate frontal contra la indolencia contra lo mal hecho para construir métodos de trabajo eficientes profundamente humanos que vayan a la atención de los problemas del pueblo vencer la indolencia de quienes tienen responsabilidades de gobierno y no atienden debidamente lo que deben atender junto al pueblo así lo he dicho estoy muy comprometido me apasiona la lucha contra la indolencia contra el burocratismo contra la corrupción y en este nuevo comienzo 2019 2025 lo pongo en el centro de todos los esfuerzos y ustedes saben lo saben muy bien amigos y no amigos quienes nos conocen y quienes menos nos conocen saben muy bien que cuando nos proponemos una meta nos empeñamos y la logramos esa es una tercera línea vital y pido tu apoyo tu respaldo tu compañía compatriota tenemos mucho por hacer y estoy seguro que lo haremos nada ni nadie nos distraerá de este rumbo victorioso el 2019 llega iluminado por nuestro glorioso pasado se cumplirán 200 años de dos momentos trascendentes en la historia de nuestra patria americana el primero el bicentenario del discurso de angostura en el que padre libertador marcó el rumbo de su doctrina de su concepto de su proyecto para siempre hacia la igualdad la justicia social la soberanía allí lo dijo el libertador recordemos el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política no marcó es una ecuación vigente de componentes vitales de lo que es el legado bolivariano y de lo que es el proyecto revolucionario del siglo XXI también en el 2019 vamos a conmemorar por todo lo alto el bicentenario de la batalla de Boyacá de la victoria de Bolívar de la victoria independentista del ejército libertador para conquistar y consolidar la independencia de lo que hoy es nuestra hermana Colombia fíjense una misma espada nos liberó a Colombia a Venezuela a Sudamérica un mismo ideal nos hizo república una misma causa nos hermanó 2019 será año de conmemoración bolivariana en la batalla diaria diaria contra el imperialismo contra todas las agresiones por la paz la independencia y por nuestra patria falta poco para recibir el año nuevo un año cargado de símbolos triunfos y esperanzas 2019 bienvenido en nombre de Cilia mi esposa de nuestros hijos de nuestra familia de este humilde presidente obrero les deseo a todos y a todas en Venezuela y en el mundo un feliz año nuevo feliz 2019 patria amada la victoria nos espera el futuro nos espera y todo será mejor felicidades a todos ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria para ver la victoria y de la victoria la victoria